Y esto es Arcángel 7 y los cumbiamberos de México Te fuiste de mi lado y no sé por qué razón Te dejaste abandonado sufriendo sin tu amor Te fuiste de mi lado y te perdiste corazón Del cariño que te daba pero ahora se acabó No me dejaste una razón de que te marchabas tu amor Me dejaste abandonado sin decirme marcho Te fuiste de mi lado sabiendo cuánto te amaba yo Los cumbiamberos de México Los cumbiamberos de México Arcángel 7 Te fuiste de mi lado pero ya no volverás Buscaré otro cariño que me sepa valorar No me dejaste una razón de que te marchabas tu amor Me dejaste abandonado sin decirme marcho No me dejaste una razón de que te marchabas tu amor Me dejaste abandonado sin decirme marcho Tú pues si tu amor Yo vas con mis tonos Toyo Raveras fully Doño Raveras Y el templo es Voy Revilla Records, la marca de los éxitos